Nuestro horizonte es tender puentes que promuevan diálogos fructíferos en torno a las agroculturas. Trabajamos en localidades del sur del mundo, alimentando el respeto por la diversidad de la vida en la tierra, inspiradas en los principios del buen vivir. Enfocamos nuestra labor en la restauración de las memorias y la reactivación de los saberes locales, saberes heredados, trenzados a los territorios. Llevamos más de 30 años sumando esfuerzos humanos y financieros a través de un sostenido trabajo en red. Visibilizando las artes y oficios tradicionales, la agroecología y la soberanía alimentaria. Encontrémonos a través de las redes sociales y cultivemos saberes y experiencias para el futuro. Conócenos en www.setsur.org, encuentra lo que buscas y comparte nuestra visión de vivir la vida. ONG Setsur. Agriculturas para el buen vivir. Hola, en este año 2020 cumplimos cinco años como parte del programa Otras Instituciones Colaboradoras del Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio. En este periodo hemos afianzado nuestras estrategias para visibilizar las agroculturas y hemos podido también ampliar nuestras distintas acciones en el ámbito cultural. En nuestra motivación de tender puentes para promover diálogos en torno a las agriculturas, hemos avanzado en la reivindicación de las artes y oficios de la naturaleza a través de mediaciones artístico-culturales con establecimientos educacionales y públicos diversos. Se suman a esto tertulias y encuentros temáticos, donde convergen distintas expresiones de artes tradicionales que se dan a conocer desde el relato y quehacer de sus cultores. La formación en artes y oficios tradicionales para la reactivación de los saberes locales la hemos adaptado a distintos contextos. Contamos con ofertas formativas presenciales y también virtuales, que otorgan valor a los saberes tradicionales en torno a las artes de la naturaleza, las artesanías agroalimentarias y ecoartesanías. Y a su vez, transmiten valores y principios éticos en torno a la conservación de la biodiversidad, otorgando relevancia al papel de los maestros y maestras de oficio. Nuestro interés en la circulación de conocimientos en torno a procesos y memorias territoriales nos ha llevado a centrarnos en la producción y circulación audiovisual a nivel local, nacional e internacional, material que ha sido un aporte educativo en la divulgación de los patrimonios culturales y naturales, la soberanía alimentaria y la agrodiversidad, desde las voces de maestras y cultores de oficios. En las comunicaciones, hemos avanzado en fortalecer las redes sociales en las cuales estamos presentes, como YouTube, Facebook, Instagram y Twitter, lo que se complementa con las noticias, entrevistas y editoriales publicadas en el sitio web de ONG Setsu, así como también las cápsulas audiovisuales, libros e investigaciones disponibles en la sección Videoteca y Biblioteca, lo que también se difunde a través del boletín digital que enviamos a nuestros amigos y redes. Si quieren conocer más en profundidad nuestro plan de gestión para este 2020, les invito a entrar a la página web www.setsur.org y conocer más detalles allí. Gracias.